Para que quede claro, la banda no tiene monitoreo, o sea, esto es un regalo para escuchar, Gata va a cantar literalmente pues con un acto de fe, al igual que Santi, Nico, vamos a traer el micrófono cerca para el ukelele, ¿qué canción quieren cantar? En este momento, la dueña, la clase esta, también así, el micrófono es completamente tuyo y como va a cantar la banda, vamos a hacer silencio, vamos a, para que podamos escuchar todos, para que se escuche en todo el país, Gata, el micrófono es completamente tuyo y tú mandas a partir de este momento. No, como así, ¿qué tocamos? La playa Por ahí nos preguntaron, afuera nos preguntaron, usamos en el cantario, que cuál era la canción nuestra para mirar las estrellas y yo justamente respondí a esto, la playa, entonces vamos a cantarla. Dentro de mí, vacío y soledad, caigan sobre tinta y mar, lágrimas de amor, que caerán sobre tus manos, No sé que has de esperar, la ilusión que floreció desde tu balcón, tiempo atrás, ahora estoy aquí, sentado, respirando al mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue mal, no, 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 no. Si es demasiado tarde, amor, sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero, sin ti, esta playa está sin mar, por eso floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sobre tus manos, cerca de esperar, la ilusión que floreció desde tu balcón. Tiempo atrás, ahora estoy aquí, sentado, respirando al mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Y dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue mal, no, 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 no. Si eres demasiado tarde, no, 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 lo que espero sin ti, esta playa está sin más, por eso floto como las estrellas, floto como una veleta y no quiero por tus ojos hasta allá, sabes que eres lo que quiero, eres todo lo que espero sin ti, esta playa está sin más, por eso floto como las estrellas, floto como una veleta y vuelvo por tus ojos hasta allá. ¡Otra! 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 Huracán, huracán, huracán. ¿Milibert? Sí. ¡Sí! 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 Hoy me levanté en otro lugar Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy Para no morir, para no olvidar Que la vida es un pequeño soplo de libertad Hoy seré canción, volaré detrás De las bocas del trovador del campo y de la ciudad Para no morir, para no olvidar Que el dolor existe y con amor lo voy a curar Yo soy una aventurera Una madrugada en soledad Soy una guitarra que canta el viento Una cordillera que llega al mar Por mis venas corre el fuego Mis ojos brillan en la oscuridad Y mi voz aprienta no tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Hoy te llevaré hacia el interior De mis sentimientos al lado oculto del corazón Para no morir, para no olvidar Que somos el tiempo, polvo del viento Suerte fugaz Yo soy una aventurera Yo soy una aventurera Una madrugada en soledad Soy una guitarra que canta el viento Una cordillera que llega al mar Por mis venas Por mis venas corre el fuego Mis ojos brillan en la oscuridad Y mi voz aprienta Y mi voz aprienta no tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Y mi voz aprienta no tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Cultivaré mi mente para no olvidar No dejaré mi presente en manos de otra voluntad Ir hacia el frente sin mirar atrás Respirando, respirando Respirando, respirando Respirando, respirando Mi libertad Yo soy una aventurera Una madrugada en soledad Soy una guitarra que canta el viento Soy una bandera de libertad Por mis venas corre el fuego Mis ojos brillan en la oscuridad Y mi voz aprienta no tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Y mi voz aprienta no tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Y mi voz aprienta... Y mi voz aprienta no tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Mi libertad... Mi libertad... Gracias. Gracias.